Nace un sueño en México y ahora es hecho realidad Originario de un lugar donde nacen grandes sueños Sueños que si se hacen realidad Y hoy lo demostramos Directamente del meritito estado de Hidalgo Originario de Alfajayucan Hidalgo Radicando en Sacramento, California El DJ Consentido de la Unión Americana Desde el meritito estado de Hidalgo DJ Scorpion Esto es algo que estábamos esperando Desde hace 365 millones de años El DJ Consentido de la Unión Americana Desde el meritito estado de Hidalgo DJ Scorpion DJ Scorpion Scorpion Bienvenidos a la nueva era audiovisual Calidad, diferencia y sobre todo mucho sabor Ahora es el momento indicado para que tú seas testigo de presenciar la nueva era de los DJs móviles DJ Scorpion Uno, dos, tres, cuatro DJ Scorpion Esta es la presencia del Consentido de Sacramento, California DJ Scorpion DJ Scorpion El DJ Consentido de la Unión Americana Siempre con un único propósito Estar a la vanguardia Y deleitarte con los mejores tracks de la música más versátil Mezclada al estilo de los profesionales Que a toda madre se hizo desmadre Venganse todos a correr Y anda borracho perdido Jodido en la borrachera Y esta va Para todas las chicas malas Que están bien ¡Venga! 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 Estamos escribiendo paso a paso nuestra propia historia DJ Scorpion Alfa Jaiucan Hidalgo Escorpión 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 Tienes bien si te vas Directamente del meritito estado de Hidalgo Originario de Alfa Jaiucan Hidalgo Radicando en Sacramento, California Manteniendonos en el gusto del público Por más de 10 años Por más de 10 años Demostrando que no somos novatos Ni un DJ más del montón Sean todos y cada uno de ustedes Cordialmente bienvenidos 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 Iniciamos Tienes y Tienes y ¡Gracias!